Más información, la plenaria de la Cámara de Representantes votará este martes la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, después del debate que se adelantó el pasado miércoles durante más de 10 horas. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cuenta con un amplio respaldo en la Cámara de Representantes, donde en horas de la tarde se adelantará la votación de la moción de censura. Más de 100 representantes de los partidos Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Delaú y algunos del Partido Liberal ya manifestaron su respaldo, según ellos, a la institucionalidad y a la fuerza pública. La moción contra el ministro está respaldada por una minoría de cerca de 40 representantes de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, FARC, Colombia Humana, Los Indígenas y otros independientes. Sobre rumores de una posible renuncia del ministro para supuestamente lanzar de manera oficial su precandidatura a la presidencia de la República, aún no hay ningún pronunciamiento oficial. Manuel Aprieto Pérez Cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!